No son muy buenas tardes para el corregimiento del taladro, debido a que a la fecha de hoy presentamos con el 80% del territorio de esta comunidad inundado. Tenemos dos veredas al 100% afectadas, que son la vereda de San Nicolás y Rincones del Moriche. ¿Corregidora siempre la misma historia en esta época invernal? Lamentablemente sí, cada año ocurre la misma historia, puesto a que el corregimiento del taladro lo unen dos ríos, que es el río Tocaría y el río Cravo Sur. Y lamentablemente eso hace que en el momento de ascenso sea inundada este corregimiento. ¿Qué ha pasado con esas familias que viven en estos sectores de inundación? ¿Han sido retiradas? ¿Siguen ahí? ¿Qué atención han recibido? Bueno, voluntariamente a través de los presidentes del corregimiento le hemos solicitado que por favor evacúen, porque pues la emergencia cada vez es más grave, puesto a que en lugar de descender esta creciente siga aumentando. Entonces por voluntad propia ellos se están evacuando. ¿Usted tiene pronto disponible alguna ruta de evacuación entre ustedes mismos como comunidades? Sí, claro. Pues por lo general como venía indicando, cada año esto sucede, entonces pues ya la población sí, entre ellas mismas se apoya, pero pues igual institucionalmente con bomberos y gestión de riesgo se ha estado una ruta de apoyo para de pronto aquellas personas que definitivamente no han podido evacuar por sí mismas y han necesitado de ayuda. ¿Cuántas familias se ven afectadas con esta temporada de ayuda? Bueno, cuando hablaba del 100% entre veredas San Nicolás y veredas Rincones del Moriche, estoy hablando de aproximadamente 500 familias. Teniendo en cuenta que es una problemática que se presenta cada año cuando llega la temporada de lluvias, ¿qué han venido ustedes solicitando? ¿De qué manera se ha gestionado para que no se presenten mayores afectaciones? Pues en realidad estos ya son fenómenos naturales, ¿sí? Porque pues luchar contra los pauses de los ríos pues es eminente, ¿sí? El tema de cultivos, animales, ¿cómo están? ¿Se ha visto mucha férdida? Para los que de pronto no conocen del taladro, el taladro es una tierra fructífera, fértil, allí se por lo general es lo que más lo caracteriza es la siembra del arroz, de la yuca, del plátano, del maíz y frutos como la maracuyá. Y sí, pues como estamos en momentos de cosechas, todas estas cosechas se han perdido. Por parte de los agricultores de la comunidad ya se ha hablado entre ellos mismos que se lleva una pérdida de más de mil millones de pesos.